Es tiempo de viciar Por los pavos, me parece que voy a ir por los pavos Porque por ahora el tema de ropa, el tema de armas Ando bastante bien, pintura bastante bien Pero siempre la comida de los perros está bueno Para crecer más perritos Para poder tener más amigos leales, si se puede Y también para estar preparado Cuando en el calendario de eventos salga El evento del perrito, pero que vamos a ver En el día de hoy, aparte de esta Alegría que tenemos en el Goodman, bueno Vamos a hablar un poquitito de la temporada que se ha venido Y vamos a hablar un poquitito del calendario De eventos, vamos a empezar por supuesto Con lo malo, así dejamos lo mejor para el final Muy bien, empezamos con el laboratorio El laboratorio del puerto, el evento durará Dos días y nueve horas, ahí tenemos entonces Matar zombies supera un sector En el laboratorio, tenemos que pasar dos sectores Y tenemos que infligir 17.000 De daño, la mala noticia ya la podemos Ver en pantalla, puntos de temporada Ya no da más estrellitas Lamentablemente, nosotros queríamos esas estrellas Para poder conseguir buenas recompensas Y acá hemos tenido un pequeño Nerfeo, tanto en el laboratorio del puerto Bunker Alpha, Bunker Bravo, eso ya Lo hemos visto, y encima de eso Una otra noticia mala, el daño infligido Por el ecualizador aumenta Un 25% en el laboratorio El ecualizador, la verdad que del 100% Del arma creo que solo sirve el 25% Porque pierde una cantidad de disparos Impresionante, así que no hay Manera de usar el ecualizador, salvo que Uno tenga la habilidad de no perder disparos, pero esa La verdad que no sale muy seguido Hay que subir bastante el nivel de la Reputación de Eva, así que El tema del laboratorio totalmente Nerfeado, primero no da estrellas Da puntos de pase y después El daño infligido por el ecualizador Es el arma elegida porque firma a ponerlo La verdad que prefiero que ponga Cualquier otra arma menos el ecualizador Incluso estaría bueno que ponga El neutralizador, que es una pistola Que es igualmente de Genesis, pero no pierde Disparos, pero esta pistola la verdad que es muy Linda, pero pierde una cantidad Enorme de disparos, así que doble Mala noticia, laboratorio del puerto nerfeado Y el ecualizador como arma elegido Bien, segunda mala noticia Queridos amigos, comisaría de policía 18 de septiembre, ciudad vieja Corren distintos rumores acerca de que las reglas De juego han cambiado en la comisaría De policía, es muy probable que Tengamos la misma misión en diciembre, por ejemplo Hacer 20 oleadas, tendrá El M16 un aumento del 30% Y matar 3 gordos Por decir algo, esas serán las tareas Que tendremos que hacer a la comisaría de policía Porque hasta ahora ya todos los eventos han sido más o menos Iguales, así que no creo que la comisaría de policía La dinámica vaya a tener un gran Cambio, pero de entrada La comisaría de policía ya vino nerfeada Tenemos una muy buena cantidad de puntos, es verdad Pero para el primer inicio Para los primeros niveles, para el nivel 10 Para el nivel 20, son 8, 9, 10, 11, 12 12.500 puntos, pero después Cuando estamos en el nivel 50 ya te pide como 9.000 Entonces esto ni siquiera es un nivel O apenas alcanza a ser un nivel Entonces no es un gran uso el tema De la comisaría de policía como puntos De temporada, así que esta es La segunda mala noticia que les quería dar Comisaría de policía entra en el juego Pero ya entra nerfeada Ojalá hubiera dado estrellitas Bien, una cosita que acabo de ver Dice extracción empieza el 18 Y hay 3 planos Yo me acuerdo que estos eran 2 planitos Y ahora parece que nos va a dar 3 Así que este es un buen cambio que acabo de ver Si alguno por favor recuerda que acá solamente Daba 2 planos, me lo deja en la parte de comentarios Bien, y ahora pasemos a las buenas noticias Porque no todo es mala leche en last day on air No todo es mala leche en kefir Acaba de empezar el pase Tenemos 20 días y 9 horas para hacerlo La primera mochila que podemos ver Se llama todo en uno La verdad que no es una gran cosa Sinceramente no me llama para nada la atención Pero bueno, tenemos por fin un diseño nuevo De mochila que no está tan feo como otros Que tenían un montón de luces, un montón de colores Y que la verdad no llamaba mucho la atención Así que, primera buena noticia Tenemos una mochila que no es tan fea como las otras Segunda buena noticia No es tan tan buena noticia Pero por lo menos es una mochila militar Ojalá que dieran una táctica Pero la táctica ahora lamentablemente está de pago Pero igualmente cuando uno empieza a jugar Hacerse esta mochila también es bastante pesadito En cambio, si nosotros la tenemos al nivel 11 Ya haciendo algunas partes del búnker alfa Haciendo la comisaría Haciendo algunas cositas Se puede llegar a obtener el nivel 11 Y tener esta mochila militar Para cuando recién empezás a jugar La verdad que te viene bastante bien E incluso ahora que han sacado casi todas las chances De conseguir una mochila táctica De manera gratuita Esta es una muy buena chance Muy buena opción Así que, segunda buena noticia De esta temporada Mochila militar gratis Y en un nivel bastante bajo Bien, y acá sí que se puso las pilas El departamento de diseño y creación de skin De las Day Honor Realmente me ha gustado muchísimo este traje Ya no más lo vamos a estar tratando de conseguir Por supuesto, falta bastante, ¿no? Son 59 niveles que hay que subir Pero igualmente se puede subir Muy, pero muy tranquilo Sobre todo si uno es un jugador maxeado, ¿no? Si uno es un jugador maxeado No hay ningún problema en subir del pase Lamentablemente Por supuesto, queridos amigos Es de paga Bueno, Kefir es una empresa Tienen que facturar Así que la skin es de pago Pero realmente está muy, pero muy linda esta skin Así que, por supuesto, por supuesto Le vamos a dar durísimo el pase Para poder conseguir esta skin Que por fin está buena Bien, y hablando de nerfeo Hablando de pocas estrellas Hablando de que nos han sacado maneras De conseguir las estrellas Estamos en este lugarcito Recompensas Podemos conseguir acá Motos y mochilas Que no hayamos podido conseguir Si alguno ya es viejo en el canal Sabrá que esta mochila Ha sido mi debilidad Por un montón de tiempo Quería la mochila de gatito La perdí en esa temporada En que salió No compré el pase No tengo idea por qué Me imagino que era porque Ya estaba maxeado Y no había nada para conseguir Y no sé por qué No alcancé a comprar esta mochila La estuve buscando por todos lados No había manera ni siquiera De comprarla con dinero efectivo Con dinero real Y ahora por fin Tenemos una super novedad Que la gente de Kefir Ha puesto esta mochila De manera gratuita En este lugar Te digo Que ha sido una de las mochilas Más difíciles de conseguir Y la verdad Que esto va a hacer Que mucha gente Se ponga a hacer eventos Porque esta mochila Realmente es muy muy esperada Y no había manera De conseguirla En ningún solo lugar Así que solamente Por esta mochila Te digo que la gente Va a hacer un montón de eventos Y aparte de eso Por supuesto Tenemos esta motito La verdad que este modelo Dragster también Está muy lindo No lo tenía No sabía que no lo tenía Así que vamos a tratar De luchar por ella Y también tenemos esta mochila La de pescador Que bueno La verdad que A alguno que le guste ir a pescar O alguno que sea medio Romano en un río Le llegará a gustar Pero a mi la verdad Que no Yo la verdad No tengo mucha paciencia Así que como tengo 627 monedas Vamos a rogar A que me salga El gatito rojo Empiezo a cambiarla Y cuando salga Ya volvemos Bueno Me ha salido la moto Me ha salido la motito La verdad que no era Lo que quería Pero bueno Ya que está La podemos reclamar Sin ningún problema Seguimos buscando el gatito Bueno Segunda mochila Que me sale Mamita querida Me salió la del pescador Tengo 327 estrellitas A ver si por fin Podemos sacar la mochila De gatito Che Solo me quedan 200 Debo reconocer Que me estoy asustando un poco Ahí está Por fin Queridos amigos Mamita querida Te juro que me estaba asustando Porque digo Que pasa que no sale La mochilita Me voy a asegurar bien De agarrar la mochila Ahí estamos Mochilita gato rojo Mochila que mucha gente Había querido obtener Durante mucho tiempo Yo estaba entre una de ellas Así que la vamos a aceptar Ahí estamos Por fin Nuevo estilo de mochila Vamos a verla enseguida Muy bien amigos Y ya estamos Queridos amigos En el armario Buscando la mochila Ahí estamos Por fin Queridos amigos Mochila de gatito Se van a dar cuenta Que dentro de un ratito El gatito va a empezar A maullar Pero así es como se ve Le vamos a hacer un buen primer plano Ahí está Incluso con maullido incluido Y lo que tiene de genial Es que cuando nosotros Nos ponemos en modo sigilo El gatito también Se esconde La verdad que está Muy pero muy peor Esta mochila Muy pero muy linda Muy buscada también Durante bastante Bastante tiempo Entonces Estuvimos hablando un poquitito De las cosas buenas Pero también de las cosas malas Que han venido Tanto en los eventos Como en la temporada Así que Vamos a empezar Entonces A hacer todos los eventos Que vayan saliendo Yo por el momento Muy tranquilo Ya pude conseguir Todas las recompensas Pero porque soy Un terrible apurado Pero bueno Realmente quería tener la mochila Y ya que estaba disponible Por supuesto Había que hacerlo Y también a subir Medianamente rápido El pase Para poder tener rápido Este trajecito De riesgo biológico Que la verdad que Me ha gustado muchísimo Queridos amigos Espero que el video Les haya gustado Servido Informado Divertido Sobre todo Informado De las cosas buenas Y malas Que han traído Tanto el calendario De eventos Como la temporada Si fue así Le dejan un like Y lo comparten Con la mayor cantidad De gente posible Así seguimos creciendo Un poquitito más En el canal Dudas Consultas Sugerencias O lo que yo me olvidé De la temporada Y del calendario Lo dejan en la parte De comentarios Y nos vemos en otro video O directo Mucha suerte Para que todos tengan La mochila de gatito Y saludos